El evento de tecnología más importante del mundo, el Consumer Electronics Show, abrió sus puertas a los medios de comunicación para mostrar algunos de los avances tecnológicos que se presentarán en esta edición, la cual arrancará formalmente mañana y concluirá el próximo 11 de enero. En el Unviolet Las Vegas, que recibe analistas de prensa y de la industria electrónica de consumo de más de 150 países, que se llevó a cabo en el Mandalay Bay de Las Vegas, previo al inicio del CES, permitió promocionar lo que será tendencia. En esta edición del CES, entre lo más esperado es la red 5G, que busca llevar Internet a todos los objetos, ya que está diseñada para facilitar la implementación de lo que hoy se conoce como Internet de las Cosas. El evento de tecnología, que este año cumple 52 ediciones y que es esperado todos los meses de enero, ya está listo para empresarios, buscadores de tecnología y divulgadores, a quienes dará conocer las innovaciones de la próxima generación en el mercado. El CES presentará más de 4.500 empresas expositoras, incluidos fabricantes, desarrolladores y proveedores de hardware de tecnología de consumo, contenido y sistemas de distribución de tecnología, entre otros. Notimex.